Vamos wey, vamos a tocarlos wey No mames wey, que asco Dale wey, dale con huevo Que buenas chicos, como están? El día de hoy vamos a trabajar Espero que me acompañen en esta aventura Del cual vamos a ir a una granja A bajanar pollitos, estamos con No wey, no No neta wey Ese fue Carlos, estaré documentando El paso del día y espero que me Acompañen en esta aventura, nos vemos a rato Ahí en la granja Amigos ya estamos terminando el trabajo Ya estamos, ya están vacunados Todos los pollitos Fue una tarea Ardua, una tarea cansada Son como las 5 de la tarde Pues ya estamos acabando Carlos, como estuvo la chamba? Sin comentarios Pues creo que Carlos está un poco triste Vean la cantidad de pollitos Que están ahí, chicos El proceso de vacunar es agarrar los pollitos Agarras y le pones una Una gotita en el ojo azul Les voy a enseñar la gotita No me roban Son estas que se les pone Para vacunarlos Para que no les de gripa A piar Pues chicos Ya nos estamos quitando De la granja Y pues Nos tocó irnos a nuestras casas En un lugar peculiar Pues porque Aquí en la parte de atrás De una camioneta Nos tocó ir con dos amigos De suma importancia Del cual están ahí tiradas Y son Las gallinas muertas Les voy a hacer un Les voy a hacer un encercamiento Les voy a hacer un encercamiento Para ver Como Como que están de De Es más wey Vamos a tocarlos No mames wey Que asco Pues hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Ya saben chicos Si quieren que suban más videos Así espero que comparten Y den like al video Adiós Cuídense Y espero que estén teniendo Un buen día Adiós Este fue Carlos Pues estaré documentándonos El paso del día Espero que estén El paso del día Estaré comentando El paso del día Estaré documentando El paso del día Chicos ¿Cuál es la hora? ¿Son las? 4.52 4.52 Estamos acabando Del trabajo El proceso de Ahí en la granja Eh no Eso no Nos Güey Ya no sé por qué te digo Y nos estaremos viendo Adiós De suma importancia Es de suma importancia Del cual están ahí tiradas Así que Ya saben ¿No? Para que unen el ojo A ver Para que Pues chicos Estaremos viendo Que